Atención, secretario general de la OEA solicita a la CPI imputación de cargos con orden de aprehensión contra Nicolás Maduro. El anuncio lo hizo en el marco de la Asamblea Extraordinaria que se lleva a cabo en Washington. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Recuerde también suscribirse y activar la campana de notificaciones y compartir a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos rechazó este miércoles 31 de julio una resolución para exigir transparencia al gobierno de Venezuela sobre las cuestionadas elecciones del domingo que dieron supuestamente la victoria a Nicolás Maduro al no alcanzar la mayoría absoluta de sus Estados miembros. La propuesta de borrador del organismo de 34 países americanos obtuvo 17 votos a favor, cero en contra y 11 abstenciones entre los estados que participaron a la reunión extraordinaria. Al finalizar la sesión, el secretario del organismo, Luis Almagro, realizó un breve discurso sobre los alegatos finales de la organización y pidió a la justicia que impute cargos contra el mandatario venezolano tras las elecciones presidenciales en ese país. Maduro anunció un baño, lo cumplió, lo está cumpliendo, agregó y continuó. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Recuerde quedarse hasta el final de este video para que esté bien informado y bien conectado con lo que pasa a última hora. Sigamos con más información. Maduro va a interponer un recurso ante el Tribunal Supremo de su país para que certifique los resultados, un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo para que haga un peritaje y una certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo que tanta polémica están generando. Tiene más detalles nuestro compañero allí en Caracas, Estefano Posebón. Con esta noticia, insisto, de último momento, Estefano. Sí, Nacho. A través de esa acción frente al judicial, al máximo supremo tribunal aquí en Venezuela, parece que el presidente Nicolás Maduro esté buscando, él dijo, aclarar cualquier duda en relación con la contenciosa elección presidencial que llevó al Consejo Nacional Electoral en horas de la madrugada del lunes pasado de declararlo el ganador de la elección del 28 de julio. Maduro, creo que lo primero es importante escuchar directamente lo como él explica su acción judicial que él dice es para aclarar cualquier duda y esencialmente explicar lo que haya que explicar. Como jefe de estado lo he solicitado en documento para que se active un contencioso electoral y le he dicho a la sala electoral que estoy dispuesto a ser convocado, interrogado en todas sus partes, investigado por la sala electoral como candidato presidencial, ganador de las elecciones del domingo y como jefe de estado. Doy la cara, me someto a la justicia. Ahora, lo que parece, Nacho, es que Maduro le juegue un pase a la justicia venezolana diciendo yo me pongo a la justicia de ustedes, ustedes son el máximo supremo tribunal, decidan ustedes quién realmente ganó esta elección o cuáles son los, si hubo crímenes, cuáles son las cosas que hay que aclarar. Es importante recalcar que en Venezuela hay fuertísimas dudas sobre la independencia de la justicia en este país. En un país normal normalmente hay independencia entre los tres poderes del estado. Aquí el supremo tribunal venezolano, la Corte Suprema, que es compuesto por 20 magistrados, es considerado extremadamente afín o cooptado por el ejecutivo por el movimiento del chavismo. Esta, al fin y al cabo, es la misma sala que en comienzos de este año mantuvo una sentencia que prohibía a la lideresa opositora, María Corina Machado, de justamente competir en los comicios del pasado 28 de julio. Pero esencialmente lo que parece llegar por parte de esta acción a través del órgano judicial es Maduro metiéndose a disposición de la justicia para aclarar cualquier tipo de duda. Y creo que en este caso ha sido muy importante los llamados, como tú decías en el lanzo de este show, de la comunidad internacional sobre aclarar dudas. Nacho. De eso te quería hacer una consulta. Obviamente que es demasiado prematuro para tener repercusiones porque esto acaba de salir realmente y lo estamos comentando aquí en vivo en la pantalla de ser en español. Pero, ¿qué se espera sobre posibles repercusiones y posicionamientos internacionales con respecto a esta decisión de Nicolás Maduro de hacer que intervenga la justicia? Claro, eso es, yo creo, el aspecto clave en toda esta cuestión aquí en Venezuela. Todos los países de la región suramericana, con la excepción de Bolivia, han pedido la publicación completa de las actas relacionadas con los comicios del 28 de julio. Esto lo han pedido gobiernos que podemos decir afines al centro derecha, ¿cuál es? Perú, por ejemplo, gobierno más de la extrema derecha, ¿cuál es el actual en Argentina? Pero también los gobiernos democráticos de la izquierda latinoamericana. O sea, Colombia, Gustavo Petro, Brasil, Luis Ignacio de la Silva, Chile, Gabriel Boric. Todos han pedido la publicación completa de las actas, transparencia total. Parece que con esta acción judicial Maduro quiera tutelarse y demostrar que él esté moviéndose hacia una transparencia completa. Él mismo en otras ocasiones, en ese mismo pronunciamiento que hizo los medios después de interponer este recurso, habló de una transparencia total. Él dijo, ahora, que la justicia venezolana esté habilitada para garantizar una transparencia total con lo que concierne el jefe de Estado, queda de definirlo. Pero por el momento esto parece ser la contrarreacción de Nicolás Maduro frente al cerco internacional, frente a la fuertísima presión diplomática que todos los países de Sudamérica, además de OEA, Estados Unidos, Naciones Unidas, Unión Europea, España, Italia, Francia, varios cancillerías en todo el mundo, le han pedido que es la publicación total de los resultados. Ya hemos visto cuál ha sido la reacción, la contrajugada del mandatario venezolano. Dos preguntas. ¿Cómo reaccionará la oposición? ¿Van a haber más protesta aquí en Caracas? ¿O cómo reaccionará la comunidad internacional si se considerará satisfecha por cualquier decisión que pueda tomar este Supremo Tribunal de Justicia, que obviamente ha sido muy fuertemente cuestionado en el pasado? No me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. El pueblo lo sabe. Yo no nací el día de los cobardes. Nosotros no nacimos el día de los cobardes. Nosotros negociamos de buena fe con Estados Unidos. Estados Unidos no cumplió nada. Son unos mentirosos y farsantes. No tienen palabra ni cuando la firman. Y lo que estaban aprovechando la negociación es para echarnos tierrita en los ojos. Casi el 80% de los migrantes que aceptamos que regresaran en vuelos a Estados Unidos están en el ataque criminal. Han sido capturados. Me he puesto a la orden como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente, líder revolucionario, pero sobre todo como ciudadano, para ser sometido a cualquier interrogatorio, citación, investigación que sea requerida, estaré las 24 horas del día, de todos los días por venir, a la orden de la sala electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. Como les decía, un mensaje que tiene lugar después de dos días consecutivos de intensas manifestaciones en las calles, después que el propio Nicolás Maduro amenazara por meter a la cárcel a líderes de la oposición. Se refirió en específico a la líder de la oposición, María Corina Machado, y también al candidato de la oposición, Mundo González, y bueno, pues también en este llamado que han hecho organismos internacionales a una mayor transparencia y que se presenten las actas que sustentan los resultados de estas elecciones. De acuerdo, también de acuerdo con el registro de la Organización Gubernamental, Foro Penal y otras asociaciones civiles, la cifra de muertos durante las manifestaciones postelectorales se elevó a 11. El gobierno de Maduro continúa con su retórica de llamar injerencistas a siete países de la región que han sido críticos justamente por lo que decía, por esta falta de transparencia. Con esto nosotros volvemos a nuestros estudios en Atlanta con nuestra programación habitual. Gracias por acompañarnos. Sorrer Rodríguez desde la Ciudad de México. Yo tengo la información que Alicia Bárcena, la Secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA. Y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad. de la OEA, antes de conocer resultados, el director de la OEA, Magro, ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada. Bueno, nosotros, en el caso de Venezuela, lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia. Y una cosa que es muy importante, que tiene que ver con todos los hermanos venezolanos, que no haya violencia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.